No había visto esto que dice fiesta en Shell, no sé, esto no yo no lo había visto Ah, porque te bajaste la versión del carajito Esto que dice fiesta en Shield Se bajó la fiesta Se bajó la versión Se bajó la versión del carajito Se bajó Les voy a pasar Les voy a hacer un PCR para hacer COVID, marito Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó la versión del carajito Se bajó la versión del carajito Te hizo Te hizo Aquí ve como una fiesta, una vaina así Le hicieron Le hizo pao y salió rosado Marito Marito, en serio Miren la El Coño, miren la El Telegram Tengo la nave Tengo la nave como con unas luces locas Y un poco de botella Y un poco de esta rascada Tú lo que estás despegado Marito, estás mal Tú lo que estás despegado Marito, ¿qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué despegaste tú, flaco? No sé qué coño Se bajó la versión del carajito Marito, ¿qué es eso? Se bajó la versión del carajito Marito, pareció la discoteca donde rumbe a Javier Marito, pareció el mapa 31, huevón Marito, te juro que no sé qué es esto Escucha, mataron a Willen en escudo Marito, qué risa esa mierda Yo estaba en cafetería que estaba haciendo los cables de arriba Y vi a Metaliby y Alcatán en AFK Así que doy fe de que ellos no son Yo estaba en estoraje Venía de electricidad Marito, ¿qué es esto? ¿Qué no lo puedo cambiar? Sí, tenía que bajar la otra versión O sea, más arriba Más arriba Hay un Cid que mandó a Marito Y lo descarga Ah, listo Mano es la flaca Y nos distrajo con la mierda de esa No, no No, Marito, no Estoy aquí viendo cómo coño Me voy a acomodar esto Verga, yo no sé quién es, marico Digan pues, ¿qué hacemos? Yo aquí pie Yo aquí pie Porque no sé nada Pide el pecado, pide el niñendo la comida Bueno, aquí pie Ahí está Les voy a pasar como unas fotos Para que vean la vaina No, no, no Acaba de ver Baja la versión del carajito Pero la versión del carajito Tiene un troyano Que te descubre las claves Verga, no No, sí Verga, en serio Me estás jodiendo Chao, platica el banco No, no No, no No, Marico Qué mal negocio No, Marico Me sigo Recibiendo llamadas de seguridad Del banco entre dos Ay, ché Qué mal No, no Hemos registrado Un movimiento atípico En su cuenta En Rusia Verga ¿Cuál es el motivo De su transacción Con Espino A las islas de Caimán? Pero en pesos, Marico Por favor Estar rechazando el piso Ese troyano ¿Quién es? Coño ¿Quién es? Y me puso el troyano Para evitar Al con troyano Lleguense Voy, 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 voy Voy, 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 voy Lo vi, lo vi Lo vi Venechute Qué puta ¿Qué ha pasado? Es Venechute Es Venechute ¿Qué? No sé Yo estaba poniendo el pulgar Marico No, ropavejero 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 crea me crea me flaca en la otra en la otra la madre el ropabajero te inculpo a ti la otra vez para que dios en la flaca no sé qué no está haciendo pasa hecho los que nos quiere meter el huevo pero no va a poder no marico marico fue ropabajero yo le tiré un promazo de ropabajero ahí pues bueno pero vota tú y metal y vio metal y vio y patán están fk votate por quién patán ah volvieron por quién votaron que no soy yo chico que él estuvo ropa ahí seguimos vivos coño flaca náhuara que haces tú tratando de desactivar reactor pues estamos a dos kills eran dos kills eran dos kills que teníamos que hacer ya está yo mate al primero tenia que mate al segundo ojalá te roben esa plata de verdad coño chiqui les voy a mandar una vaina para que vean como es el huevo y no les voy a mandar la foto porque se va a ver el nombre rojo no ¡Gracias!